Aquí estamos lloviendo El patio de mi casa es particular Cuando llueve se moja como los demás Agáchate y vuélvete a agachar Que los agachaditos no saben bailar H-I-J-K-A-L-E-N-E-A Que si tú no me quieres otra amiga me quiera H-I-J-K-A-L-E-N-E-O Que si tú no me quieres otra amiga me quiera Chocolate, polinillo, corre, corre que te pido A estirar, a estirar que el demonio va a pasar El patio de mi casa es particular Cuando llueve se moja como los demás Agáchate y vuélvete a agachar Pero es que me calo, no ves que me mojo Que hay nublado, ven Nos vamos a ir muy bajado cuando no se vea Vamos a aportar Ah, le da igual, le da igual Le da igual estos Que llueva o que no llueva No se vea, le da igual Gracias por ver el video.